Hoy mi escuela está bonita ¿Cómo dicen? Hoy mi escuela es muy afla de mi altitud Pero ni cuenta se ha mandado ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? Yo a la escuela he regresado La de la mochila azul ¿Cómo, cómo, 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 Driz, a la risa Tus errores traen fiesta Con saqueo de esa historia ¿Cómo, cómo, cómo, Driz, a la risa Mi escuela perdida memoria Y la sedia de ayer Subiste calificaciones, Jaime Subiste calificaciones Con sus soltitos los pilares me miraron otra vez Con sus soltitos los pilares me miraron otra vez Y la soltera con las palmas arriba, viejo Re, 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 re Los juega a juega De la combi ranchera Pero, pero, pero Y un saludito para Vicente Vicentito ¡Vamos! ¡Provia! ¡Oh! Ya de nuevo, su patita y ahora está en sus colores ¡Oye! ¡Reyes! ¡Tengo que ver con tus dolores de aquel día en que me fue! Y no me fui de dos maldãs, amigos Oye, Jesús Y el titín se puso colorado, valiente colorado, alcalo colorado Y me puse colorado Cuando me dijo desgrado Como te extrañaba a ti Mi sabor está desnistada Y la vuelta, la vuelta, la vuelvecita, la vuelvecita, mi reina Un saqueo que se victoria Y no te pide morir a fin de hacer ya a ti Su vieja la instintación Y sus ojitos nueve y un, mirame con viejo Sus ojitos dormilones me enviaron otra vez Porque siguen las fiestas en el sabor Con las palmas arriba, arriba, arriba Palmas, palmas, palmas Con las palmas arriba, arriba, arriba Y donde están los solteros Que levanten la mano arriba Y el grito de los solteros Soy soltero Soy soltero Y los palmas arriba, palmas Los palmas arriba, palmas Porque prendimos esta fiesta Venga, yo lo digo Dice más o menos ¡Así! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Una cupia! Dime Dime qué interesó Qué interesó ¡Ay! ¿Te desaron o no te desaron? ¡Uh, uh! ¡Zapatilla, zapatilla, zapatilla! ¡Sap, zap, 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 zap! ¡Sap, zap, zap, zap! ¡Uh, uh! ¡A cupia, cupia, cupia! Baila, pupita, baila Dime de la gente que te besó A la orilla del paliza A la orilla del paliza Si no mamá me tomó la culpa Yo también tomé mucho mal Si no mamá me tomó la culpa Yo también tomé mucho mal ¿Cómo dice el mamito? A la orilla del paliza 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 Levanta la manito, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Arriba, arriba Aquí, 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 aquí Yo lo esquivale Hace contra doble, huaso Y esa guitarra, Luis 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 Este es el volváguen ¿Cómo dice? La orilla del paliza Dime de la gente que te besó A la orilla del paliza Si tu mamá me tomó la culpa Yo también tomé mucho mal Si tu mamá me tomó la culpa Yo también tomé mucho mal Dime de la gente que te besó Ay, ay, ay A la orilla del ombliguito Ay, ay, ay A la orilla del ombliguito A la orilla del ombliguito Formas arriba, formas, 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 arriba Formas arriba, formas, 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 arriba Están cansados Parece que no, ¿verdad? Se quieren ir a acostar No, no, no Continuamos entonces Con el ritmo del salto, man ¿Qué tú suena? ¿Qué tú diste? ¿Pero qué? ¿Pero qué te está pasando, viejo mierda? ¡Súper! ¡Dio, que está teclado, titín! Porque somos de la séptima región de Chile ¿Quién, titín, quién? Dime quién Los tigres y su fuerza ¡Los tigres! ¡Viva, viva, viva, viva para atrás! ¡Y esa guitarra luso! ¡Pero, bravo! En la guitarrita el más traduzo, bueno, empezado ¡Mueve! ¡El loco! ¡El loco, titín! ¡El fija! ¡El fija! ¡El fija! ¡El fija! ¡El fija! ¡El fija! ¡Y la voz que le fuera! ¡Y la voz que le fuera! ¡Con sentimiento, compadre! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a guardar la mano del bolsillo porque hace frío ¡Ay! ¿Dónde están los que nunca se van a cazar? ¡Salí a éxalo! ¿Dónde? ¿Dónde están los que nunca le van a quitar la plata? ¡Dame el mono! ¿Dónde están los que nunca van a volver a la cuarentena? ¡Ninguno! ¡Mirá! Hoy le hablamos claramente al corazón ¡Uy! ¡Mirá que mando le gritándole a mil gozas! ¡Los fotafotas! ¡Los fotafotas, compadre! ¿Cómo dices? Y se lo hizo yo no se pone el amor ¡Ey! ¡Pero lo dice no! ¡Me he puesto tu solución! ¡Muy eso! ¡Muchas no quiero! ¡Muchas no quiero! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Y me dice que también y se lo hizo! ¡Levanta la manita! ¡Levanta la manita! ¡Oh! 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 Y ya no quiero pensar en nadie más ¡Por ver mis ilusionas! ¡Sé muy bien qué va a pasar! ¡Cómo dice hermano Soto! ¡Cómo dice! ¡Pero lo dejé de estar pasando el corazón! ¡Uy! ¡Date los ilusiones de la tibia! ¡Qué pasa! Se acabaron de salir de la anterior Atenas se casaron las ingratas Se me queda pasando por eso Y al parecer te gusta la vida Porque estas veras a buscar un nuevo amor Si todavía estás entrando ¿Qué cosa, hermano? Está bien Y la serrita Los solteros y las solteras Con las manos arriba Y ese grito, grito, grito Con sentimiento, pariente Ese es el grito Y claro, muñeca Porque le cantamos a la bola Contigo le cantamos a la bola La vida, la vida, la vida, viejo Los super tigres De la comuna de Paraná Con la vida, con sabayán Yo no quiero volver a enamorar Y mi gente también dice lo mismo ¿Qué cosa, hermano? Y ese grito, lucho Y yo no quiero pensar en nadie más Pero de mi lucho Sé muy bien que la pasaré Pero ¿qué te está pasando, corazón? ¿Qué te ilusionas de la primera que pasa? Si acabamos de salir delanterio Apenas se está sacando Y así irá a dar Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, viejo Pero ¿qué te va pasando, corazón? Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, viejo ¿Qué te pasa, Renato, bravo, compadre? Si te parece te gusta la mala vida ¿Por qué te acerras a buscar un nuevo amor Si de ahí ya estás sacrando? ¿Qué cosa, hermano? La seguida Porque somos los tigres, no se olviden nunca Y su fuerza, y su fuerza, y su fuerza La seguida Porque siguen las fiestas, siguen el segundo, compadre Palmita, palmita, palmita Palmita, palmita, palmita Y el grito de las solteras Y el grito de los solteros Y el grito de los más prendidos esta noche Oye, compadre Preséntate de vida, compadre Ah, pero mira Los que nos siguen En todas las plataformas Digitales Instagram Facebook Twitter Youtube Spotify TikTok TikTok Ahora en TikTok Instagram No. Que te crees ¡Ve la rabia! ¡Ve la rabia! ¡Ve la rabia de aquí! ¡Se escucha amigo! ¡Lúquese demarra a mi amigo! ¡Y su fuerza renciera, compadre! ¡Súba a besarme! ¡Salecito! ¡Y este regáculo! ¡Compadre! ¡Porque me damos nosotros dos nomás premios! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá en mucho! ¿Cómo dices? ¡Y todos juntos cantamos esta noche! ¿Cómo dices? Me dejaste abrazado en un poste En un poste En un poste Esperándote nunca llegaste Estos postes que yo esperaba de la cuarta Me dijiste que allí te esperaba Me recuerdo que me locuraste Y a mi noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y me pedí al cantinero Una boca y después la botella Porque los de la oqueros son los más perdidos Cabrón, ¿sí o no? Porque a mí salimos compañeros Conociste y se dijo sus penas Y también sé que no eres aquí Porque los de la oqueros son los más perdidos esta noche Y a la cita tampoco fue ya Y a la pita A mi no me gusta esta hora ¿Qué cosa? Que vos estoy diciendo que los del lado derecho son homes Porque no es así De aquí pa' allá De la línea Levanta las palmas arriba Levanta las palmas Levanta las palmas arriba Levanta las palmas Mira, mira, mira Cantamos todo el ferido, me ayudan, sigo Y conversamos, me dijo su nombre Dirección y la Y un cigarro Y se la seguimos por acá Oiga cantinero Otra copa Él me dijo No sigas llorando ¿Por qué? ¿Por qué el lado derecho? Mira, dice Es la misma que estoy esperando Es la misma Mi lado derecho con las palmas Arriba, arriba, arriba Espera, espera, espera Y el sangre 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 No lo ha costado No, no, no El copia El fotocopia Jaime Jaime Aquí vamos a comprobarla, compadre Claro que sí, compadre Porque lo del lado externo se lo va a prender esta noche Sí o no, compañero Sí Acompáñenle con este corito, dice Tantanón frío Comenzamos, me dijo Dirección y la casa Un cigarro Un cigarro De pino Y el sangre Más dinero, otra copa no sirve Otra copa Fue en mi hijo No sigas llorando Ahora dejamos la cagada esta noche ¿Por qué? Es la misma que estuve esperando Y todos juntos Saltamos esta noche Saltando, saltando arriba ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bien! ¡Se acaba, se acaba! ¡Se acaba mucho! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo, bro! ¡Pero Brauñecito nomás! ¡A descansar, a descansar, chicos! ¡Uy! Y un aplauso para ustedes, chiquillos, a pasar el frío esta noche, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡A descansar, a tomarse un copete, a brindar con los amigos!